Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 13 de julio. Zona franca, 9 incrementos tarifarios en la historia del CID de León, supera el 400% en 17 años. El AM, ataque armado mata a dos hombres y hiere de gravedad a niños de 3 años. El Sol de Irapuato, cautel en sus gastos piden a gobernadores. El Sol de Salamanca, cautel en sus gastos piden a gobernadores. El Sol de León, finanzas del país en buenas manos. El Heraldo de León, hoy ya pagas más por el transporte. El Correo, acaparan mujeres, achaques mentales. Milenio León, sacaremos migrantes por miles, con razas en nueve ciudades. Trump